Parlamento Internacional de Educación Luz de la Sabiduría Virtud Sublime de la Docencia Quiero saludar de forma inicial a las personas, alumnos, a ellos. El Colegio María Parado de Bellino, el 38, que nos ha borrado con su presencia. También al Instituto Educativo Oscar de Montesada de la Guerra, que también ha estado presente. Inspirando nuestras palabras por la juventud, que representa la energía y la ilusión. Todos hemos pasado esa etapa. Y gran parte de nuestra personalidad y de nuestro futuro han estado con los consejos de nuestros padres, de nuestros maestros y de los que hemos conocido de nuestros amigos. Además, no sólo va a tener aprecio a los colegios enunciados, sino a los maestros, a esos sabios muchas veces ignorados, que con su esfuerzo y dedicación, que el Parlamento Internacional de Educación cuenta con profesionales que gozan de elevado prestigio y aportan estudios avanzados de pedagogía y su función es justamente adonórico, porque entendemos que debemos demostrar nuestro espíritu de colaboración, de apoyo y una comunidad ejemplar para esta nueva juventud. que quisiera, por favor, un proclamación, que quisiera, por favor, un proclamación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!